Amigos de Billboard, amigos de Coca-Cola for Me, estoy con otro de los artistas del mes de agosto, nuestro mes aniversario. Qué bueno, ¿no? Qué amistad se formó, ¿no? Y como todos dicen, los que te conocieron desde el rodaje, los cámaras, los asistentes, los más jóvenes, los que tenían más experiencia, bendiciones. Has bendito a todo el estudio y me parece que el programa tiene esa vibra, ¿no? Yo creo que lo que uno dice es lo que uno es. Es de lo que hay en el corazón, tu boca habla. Yo creo que de una forma u otra, eso es lo que quiero traer aquí a Argentina. Una vibra correcta. No vengo a competir, no vengo a criticar, vengo a ser nuevos amigos y a aprender. Y a eso vengo, con mucho respeto. Creo que estar con Diego y estar con Lali es un lujo. Dos demográficos totalmente diferentes, con visiones distintas en la música a mí, pero todos dirigidos a querer crecer. Y eso para mí es muy valioso y también me llena de orgullo ser parte de un proyecto tan bonito. Y además, expandiendo tu presencia, digo, continental, ¿no? Porque también ahora de gira a Estados Unidos, pero también te venís al cono sur, me parece que es algo que le hace bien también a tu propia carrera después de tantos años. No, amén. Y gracias a Dios que puedo hacer lo que amo, ¿verdad? Que es el arte y que este tipo de proyectos me dan la oportunidad de poder aportar. Yo creo que de eso se trata, no se trata de seguir creciendo ni de hacer plata, porque pues es chévere, pero ya después es que lleva tantos años, lo bonito es poder aportar y poder darle al público algo honesto, algo genuino y tratar de que ellos entiendan que el sacrificio que hacen, no tan solo como artistas, sino produciendo, es para llevarle buena música a ellos, al público en general, no a esferas sociales, sino al pueblo. Somos una familia.